el creador del mismo. Es el Balcón del Paraná, así se nos llama y se nos denomina dentro del corredor. Estamos ahí en ese Balcón del Paraná, realmente para disfrutar. Y bueno, ese es el Camp de Impirayú, donde también pueden quedarse aquellos que vengan a acampar, vengan con carpas. Y bueno, también hay alojamiento, así que hay mucha gente con completo de cabaña. Pueden estar llamando, comunicándose al 3438 558 433 y pedir, consultar, informarse un poquito para lo que es alojamiento. O sea que voy, pago 35 pesos como cualquier otro día normal, me quedo de las 2 de la mañana y me voy, no sé, 3, 4 y bailando incluso. Totalmente, 35 pesos el ingreso y bueno, el vehículo, si venimos vehículos y querés ingresar con el vehículo, 60 pesos el vehículo y bueno, podés disfrutar de todo el día de la playa, de los juegos, los sorteos que vamos a tener. Y bueno, disfrutar de todo el fin de semana, realmente que va a ser muy lindo seguramente. Javier, te mando un cariño grande. Y el otro fin de semana. Ah, sí, decime. Ahí está la retro, la fiesta retro. Es para el jovato este, la fiesta retro. Es la fiesta retro, exactamente. Ya se viene la fiesta retro, así que para aquellos que tienen algunos añitos, 80, 90 y algunos años más. No, lo enfocaron a Sergio Ayni justo cuando estabas hablando, por eso te comento, que ya estaba contento y ya está mangueando por el ingreso con la moto y los otros ochentosos, por no deciros, mil ocho ochentosos. Ah, los lobisones, sí. Los lobisones, que son todos motos recorroguerregueros, motos remangueros. Quieren saber si por 60 entra toda la gente trabajadora esta o moto tiene alguna atención especial, por malón, incobrable, insufrible. Por estampida. No, no, no. Lo vamos a estar esperando cuando quieran llegar, por supuesto. Yo creo que el sábado ya están ustedes por acá, me dijiste, por lo menos. El sábado estoy, pero el mangueador este va al otro. No, ¿cómo el mangueador? Vamos a pagar la entrada. Este le gusta, desde 1880 le gusta la fiesta. Así que en los dos fines de semana vamos a estar ahí presentes. Te mando un cariño grande, Javi. Muchísimas gracias, Horacio. Un saludo a todo el equipo y bueno, lo esperamos el fin de semana. Un aplauso grande. Javier Godoy, secretario de Cultura de Tierra Blanca. Señores, se viene la fiesta de la plaza este fin de semana. El 26 la retro, el sábado. La retroexcavadora. Sí, la retroexcavadora.